¿Qué dijiste, Alveiro? Que nos podías meter un celular chiviado. Y no te iba a pasar nada, ¿ah? Ve, amor, decime una cosa. Vos sí me vas a cumplir lo que me prometiste. Esa. Y yo hice una promesa y la voy a cumplir. Y así llueva, truene, la empagué, o señor del mundo. No me importa. Yo de coche me voy porque me voy. Ay, la va a pasar bien bueno, ¿ah? Porque vea, Colombia es un paraíso. Allá sí que, vea, se vive sabroso. ¿Vos gringo? Sí. No, pues, bienvenido a Cocho, el pueblo más sabrocho, ¿viste? Vení, vení. Oh, Dios mío. Oye, una cosa, Alveiro. Hacele. Si vos me ablandás a este gringo, yo te perdono todo lo que me debes. A mi despacho me ha llegado una carta. Vos sabés que ese gringo tiene las horas contadas con nosotros. ¡No te olvides! Sí, señor, como vos digas. No te olvides. No te olvides. ¡Ay, que sí! Vea, vecinos, yo les propongo que hagamos de esa la última celebración. ¡Algo bien maravilloso! Solo a una vieja loca como Virgelina se le ocurre una cosa así. El pueblo a punto de hundirse llega a celebrar la fiesta de cada año. Aquí podemos guardar los ingredientes para Sancocho. Y como la mayoría del pueblo ya se fue, pues los que quedamos vamos a sacar adelante la celebración. ¿De qué nos sirve tanta vanidad si al final se está sucio por dentro? Álvaro Iván, hagan respetar a la niña. Jefa, no esperas. Los malvados no entrarán al reino de Dios. Recuerden que yo soy quien los confiesa, así que no me pongan caritas. Yo he visto la luz. ¡Oh, Dios mío! Realidad. Ay, bendice estas zanahorias. Esta yuca que no se ve tan arenosa, pero fue lo que pudimos conseguir, señor. Si los del Sancocho no se quieren ir por las buenas, los tendremos que ir por las malas. Vea, papá, ¿entonces qué vamos a hacer? Lo que sea, pero ese Sancocho no puede llegar ni a tibio.